Como va a coger la tercera moneda tienes que hacerte del 50 hasta la moneda Obligatoriamente por los triggers y todo eso Pues me hacía mucho intento en practicar Pero el nivel era muy fácil, si era muy fácil ¿Y por qué no movías los triggers? Porque, coño, así ya me aprendía la ruta de la moneda Porque no era igual, entonces Como lo practicaba, lo practicaba lo de la moneda Aunque cuando ya me salió eso Ya quería hacerlo más bien por memorizarme el nivel Cuando ya sabía hacer los dos triggers bien Embrañaba la tía más bien por practicarlo Para no fallar luego monos Que como el nivel, a ver, si llegas a un nivel muy muy difícil Como Butiti Hubieses movido los triggers Entonces, ¿por qué no voy a hacerme todo el rato? Ahí eso Pero nada Va a ser tan fácil ¿Te imaginas que Cuando se termine el collab este de Gibraltar Agus consigue CP y él consigue CP antes que yo? Puede ser Agus tiene muchos contactos En plan No sé si hablaba con partidio Ni cosas así, entonces En fin, drogas Ya, ya ha sido No sé si hablaba con miembros Bueno, vamos a ver No sé si hablaba con demot Including Pig över ¿Se limpio aquí sin algún lugar? No sé si hablaba con fragencia Duración 74, esto si me gusta Bueno, si Esta es la parte difícil del nivel A partir de aquí, es lo difícil Bueno, ya está Ya estoy contento, ahora si Vale, captura Es que a mi solo me quedan Dos, dos